Si tú te vas, te llevarás mi corazón Ni yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo besando en ti Si tú te vas, del dolor me comerá Y un día más, no podré vivir sin ti Mis lágrimas, no sé no más Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, ni imaginándome al final Ni me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas, se mira todo el valor Ni yo sin ti, ya no te voy a olvidar Ni yo sin ti, ya no te voy a olvidar Ni yo sin ti, ya no te voy a olvidar Ni yo sin ti, ya no te voy a olvidar Ni yo sin ti, ya no te voy a olvidar